Y hoy un día muy especial y Casa Guillermina nos quiere decir que hoy celebran el Día de la Mujer en Casa Guillermina para las clientas, amigas, televidentes y oyentes que quieran pasar a disfrutar un lindo momento con música en vivo de la mano de Sophie Marcovecchio, que hoy además es su cumple, DJ Clark, que es un genio, comer algo rico de Picnic Patisserie y tomar unos buenos tragos del barman que tendrá una barra dentro de Casa Guillermina Va a haber sorteos para quienes participen en este evento, esto es de 19 a 21 en 13659 con entrada libre y gratuita Muy feliz día y a celebrar la vida a cada momento y a cada día, así que bueno, gracias a Guille que nos manda esta info y vamos al cierre de este espacio Natalia Antolín Bendito Pied Las Cetas Sol Pisaño Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659 Mitre 659